Borracho Fest Music trae para ti Val de Guerra, suelta la bici Yo soy el mismo señores Que vendió paletas allá en el cercado Y aunque Dios me ha bendecido Los pies en la tierra los tengo plantados Por ahí les dejé el carrito Por una avioneta se los he cambiado Hoy me paseo por los aires Me gusta acá arriba y de aquí no me bajo Por Durango y por Jalisco Tengo mis recuerdos y allá por Chicago De ahí para el Valle de Texas Bajaba seguido y volvía pa' Durango Y así me la navegaba haciendo mis negocios Pa' arriba y pa' abajo Así empezó mi aventura En aquella avioneta viajó el empresario Mis negocios los reservo Porque en el gobierno tengo mis contactos Generales de brigada Me brindan su apoyo cuando esté ocupado Hoy me verán en Santiago Mañana quién sabe Y gané pa' otro lado La Cesna 206 Nunca se me raja Cuando ando volando Y así suena Pal de guerra Mi su gente de arranque Y aquí seguimos Al cien Y al puro llavazo Seguido subo a la sierra No más para ver a mi pueblo el cercado Me gusta pasar el tiempo Con mis familiares Así me relajo Quiero mandar un saludo Aquellos cubanos Que me han demostrado Estar conmigo en las malas Por eso en las buenas Siempre festejamos Yo no me meto con nadie Y nada les pido Pa' que anden hablando Por mí que sigan ladrando Los perros de abajo Ni pa' qué pelarlos Perro que ladra no muerde Ya está comprobado Cuando me han topado Solitos llegan y comen Hasta de mi mano Se llevan el plato No mencionaré mi nombre Porque está de sobra Ya saben quién habla Soy el que lleva las luchas Hasta el valle de Texas Pa' toda la raza Bueno pues ya me retiro Porque la avioneta Ya está despegando Desde acá arriba En los nidos Soy el promotor Que salió del cercado por favor ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Estáendas a拉ar os os weiter es